Restrepo Meta será sede del tercer campeonato mundial de aparte y encierro de ganado este sábado 11 y domingo 12 de noviembre en Avisora Arena, en la vereda Vega Grande de Restrepo. Disfrute de este emocionante evento con nueve países invitados. Parrando con Walter Silva, Villaville Torres, Yolo Valderrama, Vitico Castillo y el gran Reinaldo Armas. Entrada libre. Vitico Llanero de la Sabana del Pato. Muchísimas gracias Gallo Hero. David, vengan acá.